Antes que termines la pregunta y discúlpame, ¿sí? Yo soy libre de preguntarle, usted es libre de responderme. Ok, perfecto. Hoy día el pueblo venezolano salió a las calles y sus chicos, los chicos de la Sub-20 en el Camarín empezaron a cantar Y va a caer, y va a caer, haciéndose parte un poco de un sentimiento que existe en parte del pueblo venezolano. Me gustaría saber su opinión como líder de opinión dentro de Venezuela, como ex-subbolista, como técnico del seleccionado Sub-20 Y también, si para usted, después del reconocimiento de otros países, el líder legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, Juan Guaidó. Yo soy libre de responderte, ¿verdad? Así es. Yo ya respondí. No vi cuando, supuestamente, los jugadores cantaron eso. Es delicado lo que estás diciendo. Lo voy a corroborar. Pero es muy delicado lo que tú estás diciendo porque yo no lo vi. ¿Tú lo viste? Yo no. ¿Tú lo grabaste? Sí, hay grabaciones. Ok. Está bien. Te invito a que las hagas públicas porque es bastante fuerte. Esa es mi respuesta. Gracias. Hasta luego. Bueno, que los jugadores... Se ha retirado a Meli. Mira, el periodista que le hace la pregunta, que es de la Radio Vivo Vivo, es encarado por gente de la Federación Venezolana... No es dictadura, pájaro. Es una rueda de prensa, hermano. Es una rueda de prensa. No importa. Es una rueda de prensa. No importa. Es una rueda de prensa. No. Mira. Ya. Este video fue captado por Radio Cooperativa, por un periodista de Radio Cooperativa y Bobay. Esto es camino a la cancha. ¿A qué hora? Antes del partido. ¿Cuánto tiempo antes de que Guaidó se autoproclamara? O sea, claramente... ¿Paralelo? Paralelo. ¿Cuál era la situación? Que lo que le molesta a Duhamel, uno infiere, es que se haya dicho que en el Camarín, estando todos los jugadores, haya sido un cántico colectivo. Aquí claramente es cuando van saliendo a la cancha, no son todos los futbolistas, creen en la Federación Venezolana, y este registro es el que revela también un quiebre, de alguna forma, entre lo que piensa el técnico y los jugadores. Porque claramente uno puede ponerse en el lugar de 23 futbolistas, de toda una delegación. Perdón, que no todos los jugadores van a tener esta acusión política. ¿Pero el técnico está a favor de Nicolás Maduro? Eso ni siquiera lo ha hecho público. O sea, puede incluso... Te lo pregunto porque si existe una contradicción entre lo que hace su equipo y lo que piensa él, puede ser un tema de discusión. Es un tema grave. Pero claramente para él es un tema grave también. Es un tema muy grave. Porque lo va a llevar a responder frente al gobierno de Nicolás Maduro también lo que pasó con los jugadores venezolanos que están en representación del Estado venezolano. Claro, porque muchas veces se habla de la intervención del Estado en la misma federación. Pero en este punto, particularmente, también hay que considerar que Dudamel tiene que responder por lo que hace toda una delegación. Y toda esa delegación, por más que él tenga una postura en particular, va a tener que llegar a responder por un grupo de jóvenes. Se molestan con este periodista porque él le aseguraba que fue en el camarín, que fue tras el partido y... Fue antes. Claro, y por eso uno le tiene que también dar el crédito al técnico de que él nunca se dio cuenta de esa manifestación. Y uno le podría dar el beneficio, quizás, y aquí estoy pecando con lo mejor de un poquito de inocente, pero uno le podría dar el beneficio quizás a los jugadores que estaban cantando en otro contexto o no. O definitivamente un canto político. Es un canto político. Si el tema acá es... Esto es el antes y después es irrelevante. Sí, pero el tema es que le plantean al técnico que esto fue en el camarín. Y esto es cuando van saliendo a la cancha. Dudamel no tiene por qué haber visto este video. A eso me refiero. Que si fuese en el camarín... Sí, lo que pasa es que el conocer o no conocerlo, el técnico me parece como una cosa más menor. Me parece como la disociación del mensaje, finalmente. Lo que dice el técnico y lo que dicen finalmente los jugadores ahí, estando frente a las cámaras o no. Es que lo que pasa dentro de un camarín, lo que sucede dentro de un camarín también es responsabilidad del técnico. Él cuando los jugadores salen del camarín ya no tiene mucho. Muchas veces se ha dicho que los... Te entiendo totalmente. Estamos hablando de cosas distintas porque tú entiendes los códigos de camarín finalmente. Claro, o sea que un futbolista de hecho en el túnel puede incluso dar otra instrucción que lo dio el técnico. Pero en el contexto de un camarín que si el... Están bajo resguardo y tutela del técnico. Exactamente. Ya, perfecto. Entiendo. Es muy difícil que él... No, que él también legitime una situación así. Insisto, puede ser que todo el plantel venezolano esté en contra del presidente Maduro y que esté a favor de esta condición política. Pero ellos como representantes transversales de una sociedad es lo que imagino va a generar polémica. Es una situación bastante incómoda. En el camarín o en el pasillo la tiene difícil igual. Mira, en el estadio, si no hay duda, escuchemos a los venezolanos presentes en Rancagua. Bueno, son muchos venezolanos que han salido justamente de ese país por la difícil condición que se vive. Totalmente. Y que han llegado a Chile buscando refugio, una nueva oportunidad, el poder hacer su vida con garantías democráticas que ellos consideran que su país no está. Por lo tanto, es evidente también los gritos en la medida que además siga conociendo la información a esa hora de la tarde de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Sí, o sea, en este caso uno justifica la situación de los hinchas porque ellos están en una situación de libertad en la que pueden decir lo que quieran. Lo que complica a una delegación, insisto, es que el mensaje de un equipo, de un seleccionado de fútbol es transversal y no de una visión en particular. Hay una situación delicada que, esperemos, no afecte a una selección que nos ha parecido una de las mejores del sudamericano dentro de la cancha.